Yo soy un peletra, que me canto ni un video, la pequeña y como fiel, y que me importa Yo me pongo la bala, que por el tiempo me pongo la bala, que por el tiempo me pongo la bala Yo me pongo el narastro con dos fijas abrazado, y tras como chico, como chico, como chico, como chico, como chico Que si me pongo la bala, ya soy gente de tu neca, todo lo que no pibica, es que no a toncha, me ando a gustar la buena vida Y eso viene de malo, que estos han morrido, son buenas de huevo, son mal mexicanos ¡Aguante su pincelito, que si te hagan más eso, va a ser su paleta! Arriba toda nuestra raza chingona que viene esta noche a pincelar con nosotros Tengo uno más al menos al lado, un tema al más Salucindo a la buena, sacan lo que tengan en la mano, agua, whisky, cerveza, lo que caigan Que Dios les bendiga siempre, y gracias por hacer que Calibre 50 esté pasando por este momento tan bonito Acuérdense que ustedes son el 99.9% de lo que pasa en Calibre 50 Nosotros nos vamos a hacer otro puntito porque nos hacemos solo por eso Salucindo a la buena pariente Y aprovechando el rating Queremos Tocarles este punto que es muy importante de que estemos más borrachos Ahí vienen las elecciones Todos aquellos que tengan la oportunidad y el derecho y la obligación cívica de hacer su voto Los invitamos a que lo hagan Yo no les voy a decir porque votar al final de cuentas ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran Pero a mi muy punto de vista Muy 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 punto de vista Yo siento que un pendejo no puede gobernar un país tan grande Hoy en día A mi punto de vista las mujeres tienen mucho más huevos que nosotros Y como les digo Nosotros somos los que seguimos el rumbo de este país Nosotros pagamos nuestros impuestos No como es el pendejo que no paga Nosotros nos partimos la madre Nosotros tenemos que dar todas esas pinches, todos los hoteles Porque nosotros chambeamos Y nosotros nos partimos la madre temprano Nosotros somos fans de todos ustedes Porque ustedes son los que tienen este país en el primer mundo Así que señores Larga bien nuestra gente latina Arriba la bola de borrachos Salgan las vietas Salgan la gente de rancho desombrado Arriba de centroamérica Arriba a territorio nuestro México Y para sus chingados Add a todos estados parientes Salvenen en los sistemas de madrid Felicitan las vietas Que te vamos Y que se escuche ese pinche grito mexicano que arreman en los fictitos ¡Gracias! 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 ¿Cómo están pasando, señores? ¡Gracias! Ya se causan los quechuvo ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, dime que mañana no van a trabajar, porque cada día es 50 esta noche de acá hasta las 5 de la mañana para poder ser Dicen que aquí la multa Vamos a ver si es Porque ya estamos Somos clientes de la multa ya Esta noche queremos agradecerles infinitamente Por estar con nosotros, gracias Muchas, muchas gracias Nos queremos un chico Y bueno Que tocó un año pasado Esta noche queremos que sea más perro Que el año antepasado más bien Queremos que Raúl se haga El más pinche perro grande desmadre Que se haya hecho, cabrones Y para esto nos van a ayudar a ustedes Para que luego no digan que la gente No hace mucho desmadre Pero sano Bueno, vamos a pasar mucho Fernando Ilústrenos más ¡Más listo! ¡Está quieto! ¡Está directo! ¡Oh, no se perden mañana! ¡Ele buena esperanza! ¡Ele bebé, le Zuko! ¡Oh, no! Tú sabes cómo te he querido Sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me he querido Por tu amor y por ti Si tú supieras que soy el señor Porque soy derecho y no me raro Si tú supieras que me he querido Y ahora te cortaste a mis ojos De tu amor y por ti Y ahora te cortaste a mí ¡Ok! No toques tu dedo, y eso no te lleva No te vas a dar, no te vas a dar No te vamos, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar ¡Vamos! Vengan, vamos ¡Vamos, escuchamos esta precondia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba la gente! ¡Las hijas que vamos! ¡Las hijas que vamos!